Haga caso al mundo El amor aquel que odian las mujeres Es el amor aquel que no le da Si es preciso deja lo que tiene Ven y tome en tus brazos tu felicidad Llénate de amor y de más placeres Es lo que te lleva para la eternidad Un trono igual que el tuyo Fue despreciado por un rey que adoraba Sin falsedad a una mujer plebeya Que enamorada le juró para siempre Amor con sinceridad Un trono igual que el tuyo Fue despreciado por un rey que adoraba Sin falsedad a una mujer plebeya Que enamorada le juró para siempre Amor con sinceridad Le juró para siempre Amor con sinceridad 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 Amor con sinceridad